Como decías vos, indicaba que ir a una elección a menos de dos meses de las elecciones de octubre era algo innecesario. Quizá entraron a jugar los tiempos judiciales porque hay un sector dentro de la justicia y dentro del peronismo que hace rato viene planteando la cefalía del partido. Y si las elecciones no se convocaban, quizá en el término como correspondía, porque las anteriores fueron en diciembre del 13, si no se convocaban en este plazo estaba el riesgo de otra presentación frente a la justicia y el riesgo de la intervención del partido. Yo creo que la convocatoria así acelerada y hasta impensada se termina dando por eso. Y quizá también luego de esto es una oportunidad para plantearse o empezar a plantearse la reorganización de lo que es el PJ bonaerense. Con los intendentes que fueron protagonistas, digamos, del Armado de Unidad Ciudadana seguramente hoy sean quienes van a intentar liderar o protagonizar estos nuevos cuatro años desde diciembre. Limitar el partido al sello o el peronista al sello es pensar que hay 5% de peronistas en la provincia de Buenos Aires, que es el resultado que arrojó oficialmente, si se quiere, el partido. Uno entiende que el peronismo también pasa por la representación y sin duda que los intendentes que estuvieron en Unidad Ciudadana son innegablemente peronistas, lo son ahora y lo eran hace 5, 6, 7 años también cuando gobernaba el Frente para la Victoria junto al PJ, ¿no? Entonces es una discusión engañosa, digamos, Cristina no va a dejar de ser peronista por haber ido en Unidad Ciudadana y los que estuvieron en el PJ no por eso no van a poder ir a un Armado de Unidad que unifique incluso a quienes están en el Frente Renovador. Yo creo que hay que ser muy amplios en eso. Y después cada distrito a nivel local se puede dar esa discusión. Quizás está avanzando por encima de los dirigentes a nivel provincial, quizás los distritos a nivel local son promotores a esa unificación de la base de militantes ya sean del Frente Renovador, del Frente para la Victoria, del kirchnerismo, de las agrupaciones, hasta incluso del propio randacismo. Creo que el resultado, una de las principales enseñanzas que deja es que Cambiemos ha consolidado un 40% del voto, si se quiere, en promedio, en algunos más, en otros menos, y quedó demostrado que donde el peronismo se divide, el peronismo pierde. Cualquier opción peronista que acumule el 10% de los votos, hace que la otra opción, aunque sea mayoritaria, pierda. Entonces creo que eso fue un mensaje muy claro y todos los dirigentes lo han entendido. Y de cara a una conformación del partido donde no se dirime quién va a ser candidato, no se dirime ninguna cuestión electoral hasta 2019, puede haber un muy buen gesto de no confrontar, porque eso también es un riesgo, digamos, del tema de los apoderados, todos los temas administrativos que quiera, que tiene que enfrentar una lista que quiera competir. A partir del 6 de noviembre, por ejemplo, se va a dar a conocer el padrón actualizado. Bueno, toda una serie de cuestiones. Hay un tiempo que se puede afiliar la gente, ¿no? ¿Ahora? En la práctica, supuestamente, la afiliación está abierta permanentemente. Lo real y concreto, nosotros, por ejemplo, como partido a nivel local, la última campaña fue a principios de 2016. Sí. Que ahí se generó un interesante número. Me acuerdo. Y algunos ya se pueden ver incluso en la página del Poder Electoral que figuran afiliados.